por ahí veo que ya se ve Daniela Pastrana que ya está, oh la güera ahora mira esta Daniela siempre con estos looks que nos sorprenden amablemente, Daniela no sé si fuera posible que agarres tu celular lo muevas y lo ándale ahí está así mero pues para que la gente aprecie bien a la güera que nos acompaña el día de hoy mi querida Daniela Pastrana, muy buenos días bienvenida hola, no estoy güera más bien ya se me puso todo el pelo blanco que he estado mucho tiempo fuera y no me ha dado tiempo de ir a ponerme mi pelo rosa bueno, está bien digo, está muy bien porque ya hay una conversación en pie de página entre los compañeros y también he tenido el chat sobre el look Daniela Pastrana así es que pues es una aportación novedosa el día de hoy muy bien sí, mi pelo muy largo ya ando acá en honor ahora otra vez con lo de los yaquis ah, estás ahí órale órale muy bien pues bien y estás entregando Daniela Pastrana precisamente publicando en pie de página en la cueva del lobo encuentros inesperados es parte precisamente pues de una secuencia de una serie de reportajes que ya hemos estado presentando acá sobre pues esta intervención de artistas que se suman a causas justas a causas nobles y que desde pues las habilidades que les ocupan pues ponen su arte su oficio su profesión en tratar de abonar de alguna manera en situaciones de precariedad en la que se encuentran algunas personas platícanos de qué va esta historia Daniela Sí pues la historia es la de David Aguirre que es un director de teatro de teatro urbano de teatro urbano popular en con jóvenes de Coatzacoalcos Coatzacoalcos es el lugar donde realizamos este segundo taller de bueno es que les decimos taller porque no hay forma de decir quién que era pero eran estos encuentros entre artistas familiares de colectivo de víctimas de madres en búsqueda de Coatzacoalcos y periodistas para tratar de buscar otras formas de narrar el tema de los desaparecidos porque de pronto ya parece que es muy cansado y como sigue la gente desapareciendo estamos otra vez y otra vez y luego parece que es el mismo núcleo de personas y de periodistas que hablamos de los temas de desaparecidos entonces lo que se trató de hacer en estos encuentros era narrar o encontrar formas de narrar distinto de abrir los espacios para buscar otras maneras de contar y de sensibilizar a la gente con el tema de los desaparecidos que es la serie que han estado publicando el caso de David era muy particular porque o es muy particular primero porque él está en Coatzacoalcos donde está el colectivo y entonces la mirada del artista que vive ahí no es la misma de los artistas que nunca en su vida habían ido a una búsqueda o que no están en una zona de tanto riesgo como podían ser en ese momento los de Puebla los de la Ciudad de México e incluso de obviamente Lucas que ya creo hablaron con Dani Rea que ya hizo el perfil de Lucas bueno Lucas sí porque Lucas Abendaño pues buscaba en ese momento a su hermano Bruno pero digamos que en el otro grupo Mari también que es rapera y es de Oaxaca no tenían no habían tenido este contacto directo con el tema de las búsquedas de los aparecidos pero el que está en Coatzacoalcos sí sabe lo que está pasando en Coatzacoalcos sí lo vive cotidianamente por eso es la Cueva de Lobo y luego había una cosa muy particular que no nos dimos cuenta o quizá no me di cuenta hasta después que hice la entrevista y todo eso que en la mayoría de los sitios las otras artistas con excepción de Lucas que Lucas tiene esta pues particularidad de que es mushe de que es performancero y que tiene como esta sensibilidad muy especial las demás artistas son mujeres del proyecto y David no y era claramente que no que no era y que tenía al principio en el primer encuentro mucha dificultad de conectar con todo lo que estábamos hablando y con ese exceso de emociones que de pronto puede haber en estos talleres de todas las partes incluidas las propias periodistas incluidas las propias activistas en el primer encuentro yo pienso que de pronto parecía como estas sesiones de alcohólicos anónimos pero era yo soy Daniela y fui víctima de esta guerra ¿no? todas mujeres son o sea todas las participantes contábamos un poco que había sido la experiencia en el trato con los desaparecidos y entonces costaba mucho trabajo que David como empatizara con eso o que pareciera involucrado con eso para el segundo encuentro que fue en Coatzacoalcos y que ya fue con todas las familias de búsquedas en Coatzacoalcos no sé supongo que ya saben porque han platicado varios de estos testimonios que hubo una búsqueda de un niño en la que participaron los artistas que agarraron sus palas que agarraron sus varillas que se pusieron a rastrear terreno donde posiblemente estaba Carlitos y bueno fue una experiencia para ellos muy transformadora de vida pero el que es de Coatzacoalcos no fue y ahí cuenta bastante bien el por qué los miedos las cosas que se le cruzan incluso que es una cosa muy interesante porque son muchas violencias cruzadas o sea el machismo su propio machismo las dificultades para vivir ahí y cómo a partir de la historia cómo le impactó mucho la historia de Gema que es finalmente la historia que él desarrolla Gema es una niña que pues no tiene o sea tiene a su padre ausente y cómo platicar con Raquel su mamá que es parte del colectivo Madres en Busqueda de Coatzacoalcos y cómo y cómo ella le contaba les contaba les enseñó la canción que Gema había cantado para su papá ausente cómo le movió cómo le modificó y le cruzó cosas para al final terminar diciendo no sí necesito contar su historia pero también necesito que sea una historia en la que Gema pueda tenerse verse a sí misma con esperanza y entonces trabajaron una historia con una imagen con una con una muñeca con una títere que no sé cómo le llaman pero es como un títere de peluche que es Gema y cuentan un poco la historia la historia de Gema él y su que es su pareja su esposa que pues ha trabajado mucho en el teatro urbano que tienen en este teatro que tienen con jóvenes de Coatzacoalcos ella trabaja mucho y hace las figuras de peluche y básicamente esa es la historia a mí me tocó yo digo no me tocó porque yo la elegí porque además yo decía como estábamos en el taller y me sentía así como que todo el tiempo como que este tipo tan pesado hombre entonces yo dije pues ahora me autopongo ese perfil necesito también o sea tengo que afinar mi capacidad de escucha y también de pues enfrentarnos a los prejuicios o sea aprender a conocer la historia de alguien que es totalmente distinto a mí en el mismo y cómo ha sido su transformación o cómo ha sido su impacto y lo que piensa en relación con los desaparecidos entonces yo hice esta que es como la que cierra los perfiles perfiles crónicas historias entrevistas es una mezcla también narrativa porque de lo que buscábamos era pensar en otras formas de narrar y de contar y de abrir los espacios a la sociedad con el tema de los desaparecidos entonces me tocó este que es con la que cierran los ocho los ocho capítulos las ocho historias de los artistas y las artistas en esa intervención con desaparecidos ya Daniela precisamente estabas abordando el tema de lo que te quería preguntar en ese párrafo que dice elegí contar su historia para enfrentarme a mis propios prejuicios y a mi capacidad de escucha nos recibió una noche de diciembre en su casa que está en la misma colonia que la de un conocido líder de un grupo criminal ¿no? esta noche entendimos me brinco un poquito que su historia sería muy distinta a las otras primero porque David vive en la cueva del lobo y su experiencia parte del miedo ahí me detengo y hablando y pensé esta esto te lo pregunto en esta lógica de franqueza periodística de narrar una historia señalando que estás enfrentando tus propios prejuicios ¿qué prejuicios rompiste por ejemplo en esta historia? y te lo pregunto porque me parece que no solamente sirve para cualquier otro trabajo periodístico sino para cualquier persona que te puede estar escuchando a la hora que uno se sienta a escuchar a la otra persona tratando de romper sus propios prejuicios en este caso en esta historia ¿qué prejuicio te rompió? bueno pues pues ustedes saben que en Página y Periodistas de a Pie pues es un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres mujeres feministas combativas con el tema de tener voz dentro de la sociedad y con el tema de tener pues sí una posición que vamos que proponga una mirada distinta vista desde como lo vemos las mujeres entonces pues es una parte ahí de lo que cuento en un taller donde pues todas estamos todas somos muy sensibles porque hemos trabajado años con temas de desapariciones de víctimas porque están las víctimas porque están los artistas y de pronto pues hay un hombre que no se ve muy empático y que además cada vez que nos tocaba hacer trabajos en equipo pues era yo decía no sé teníamos que hacer un dibujo y decíamos bueno vamos a dividirnos de este modo y así y de pronto él agarraba todo el pedazo que me tocaba y entonces pues para para esta formación que nosotros tenemos eso era permanentemente impongo sin embargo también hay que explicar por qué él es así eso lo entendimos en su casa eso lo entendimos escuchando su historia y eso lo entendimos también que él estaba muy friqueado ya nos lo contó después él estaba así porque venía de un proceso personal importante que también había tenido que ajustarse de revisar sus propios machismos de estar encerrado mucho tiempo con la pandemia y llegó y decía bueno había muchas mujeres poderosas ahí digo fuertes en ese sentido y yo decía ¿qué hago aquí? ¿no? y entonces era como un mecanismo de defensa pero ese tipo de cosas y además entender su intento de acercamiento a un tema que pues básicamente le provoca terror a él y a su familia ¿no? porque es lo mismo no es lo mismo decir vamos a hablar y vamos a ir a una búsqueda desaparecidos cuando estamos en Ciudad de México y vamos a Guachacualcos hacemos la búsqueda y regresamos cuando tú vives ahí y vives en ese barrio que por motivos obvios omití el nombre y la ubicación y eso ¿no? ni el grupo ni nada porque es distinto estar ahí permanentemente y estar o sea la forma de llegarle a los temas la forma incluso hasta como de creo que de defensa emocional porque si para nosotros es dolorosísimo Ernesto tú lo sabes todo este tema de los desaparecidos o sea para nosotros se le parte a uno el corazón con cada historia bueno tenerla ahí permanente a la vuelta de tu casa pues también yo creo que debe generarte algún tipo un mecanismo de defensa de decir tomo mi distancia tomo mi distancia física emocional y puedo aportar esto otro puedo aportar esto otro que es el teatro con los jóvenes los muñecos de peluche no puedo estar en eso porque es demasiado para mí y eso pues lo entendimos justamente en esa entrevista por eso digo que es como por los propios prejuicios porque lo primero que uno se le ocurre a una pues a una mujer defensora de o por lo menos de ser defensora de la necesaria empatía y solidaridad con otras mujeres es pues no o sea que eso lo haga alguien más porque el tipo este pesado pues no quiero hablarle o sea porque no todo el tiempo ignoraba mis mis oportunidades de o sea mis sugerencias para el trabajo en equipo y bueno llega un momento en que las mujeres con los personajes de pronto no queremos hablar pero siempre hay una razón detrás o por lo menos muchas veces cuando ya vas y escuchas y escuchas que simplemente no tiene ni el intento de cambiar ni el intento de hacer nada y nada más quiere aplastarte pues entonces le das una patada diría mi hija pero si si está en este proceso y si quiere y si está buscando formas de apoyar y de ayudar a las mujeres y a las madres que buscan esos desaparecidos desde las trincheras que se pueda pues yo creo que eso es muy válido Sí una reflexión valiosa y una lección de buen periodismo de nuevo de Daniela Pastrana pues yo te quiero agradecer que estés aquí en Momentum que nos hayas compartido esta historia y esta reflexión personal y esta serie de reportajes que hemos publicado en pie de página y que surgen justamente de una propuesta innovadora tratar de encontrar una alternativa a este problema gravísimo de la desaparición de personas a través del arte Daniela muchas gracias 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 Daniela Pastrana como siempre siempre gracias te mandamos un fuerte y fraterno abrazo ¿ibas a comentar algo perdón? nada más les iba a decir que realmente el proyecto es bellísimo o sea es una de las cosas nosotros lo comentamos quienes estuvimos ahí quienes trabajamos o sea las periodistas que tuvimos la fortuna de estar que hemos estado con la fortuna de estar en este proceso estamos yo creo que lo hemos comentado es quizá cuando que vas a muchos talleres de cómo identificar esto cómo ver esto cómo leer y jurídico y todo eso pero esto del arte ha sido incluso para nosotros que todo el tiempo estamos con este dilema de estar acercándote al dolor y acercándote al dolor que es muy desgarrador una cosa un trabajo muy muy sanador entonces yo les invito a que vean todos los trabajos a que entren a la página también de narrativas y memorias de creo que es narrativasymemorias.org y que vean todo el proyecto porque es una maravilla lo que convocaron estas chicas las técnicas rudas y a que escuchen las canciones las canciones son lindísimas a que vean el video de María Fernanda que es así tremendamente hermoso porque realmente creo que sí es una forma como de terminar o sea como un bálsamo para muchos hemos estado en eso pero también una forma de llegarle a otros sectores de la sociedad por distintos motivos todavía no entienden el drama que implica para un país el hoyo negro que implica para un país y el hueco que deja que haya 90.000 personas desaparecidas cada una de esas personas que alguien está buscando cada una de esas personas es una herida profunda que se va abriendo en la sociedad y es una forma distinta de llegar Daniela Pastrana otra vez siempre siempre gracias un fuerte abrazo Daniela abrazos y la siguiente yo llamo rosa bueno pero por lo menos aprovecha y vete a las carretas de tacos de asada ya que andas por allá no pues estoy acá con el tema de los yaquis pero ya que regreses todo vapor todo vapor la carne acá muy buena si eso sí pero con están hay mucho trabajo y hay mucho que contar aquí de los yaquis que ya luego platicaremos vale pues un abrazo un abrazo chao chau